Una obra de Felipe Rojas y Onofre Paz, que me lloren tus ojos. Sálvame y grito buscando tirar hacia el sueño de tu corazón. Querida, salgo a buscar todos los ecos de tu voz. Que dejaban sus flores los rayos de sol y en el aire perfumes de amor. Recordarás nuestro querer, recordarás mi adoración. Que me lloren tus ojos en la eternidad, si este amor solamente es adiós. La, 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 la. El dolor me llevo dentro de mí, hacia el amparo de mi fe, me persigue tu nombre por la soledad, como el agua que busca nacer. Recordarás nuestro querer, recordarás mi adoración, que me lloren tus ojos en la eternidad, si este amor solamente es adiós, si este amor solamente es adiós. Amén.